La atención integral al tema del transporte en la provincia de Cienfuegos fue el eje central del espacio. Las alternativas empleadas ante las limitaciones de recursos para el funcionamiento del Pacto de Únibos Urbanos Provincial e Interprovincial y de Ferrocarril y su repercusión en el servicio de transportación del pueblo, centraron la atención del programa. José Ramón Díaz Torre, coordinador de programas del gobierno provincial, expuso sus consideraciones a los directivos de transporte presentes en el programa. Es verdad lo que plantea nuestra población, es decir, que con los inspectores pasan los carros estatales, que la principal misión y además es un llamado a nuestro presidente, que tienen que parar y transportar a nuestro pueblo. Hemos ubicado a una distancia prudente de estos puntos de transportación masiva el apoyo de fuerzas del Minin, es decir, que viran a estos choferes para atrás y se le toman los datos de este chofer y los inspectores de nosotros, de la empresa provincial de transporte y de otros cuerpos de impulsión que tenemos aquí dentro de la provincia, del Ministerio de Transporte. Ahora, estos choferes, estos choferes que no paran, lunes por lunes, tiene que venir el director de cada empresa, responsable de estos choferes, de estos indolentes que no paran, tiene que responder ante la máxima dirección aquí de la provincia y en la próxima reunión, es decir, de lunes a lunes, tiene que traer una medida disciplinaria que tomó con este chofer que no cumplió con lo que está indicado por el país. A través de las llamadas telefónicas, los cienfogueros pudieron plantear las principales problemáticas, las cuales giran principalmente a los altos precios de los vehículos particulares, la no parada en los puntos amarillos, el establecimiento de la salida de los trenes entre Cienfuegos, Santispíritus y Vía Clara, el tema de los sonidos nacionales y urbanos, además de otros puntos de interés que los directivos de esos sectores ofrecieron una información pormenorizada. No es posible restablecer el servicio de Cienfuegos, Santispíritus, aunque no vamos a cesar en el ánimo de restablecerlo. Otra insatisfacción de nuestro pueblo es que el tren que históricamente va de Cienfuegos hasta Santo Domingo, no está llegando a Santo Domingo y tenemos que dejarlo en laja. La situación por la cual no está llegando hasta la hermana provincia de Vía Clara es una situación en la entrada de Santo Domingo con un transformador y las autoridades de la provincia de Vía Clara tienen que resolver esa situación. Nosotros estamos en la mejor disposición de llegar hasta Santo Domingo. En estos últimos momentos que sabemos de la situación precaria que tienen ómnibus urbanos, estamos hablando del apoyo de ómnibus nacionales con rutas como, por ejemplo, desde Cuatro Caminos, donde radica la base nuestra, hacia la terminal, con un cobro de cinco pesos cada vez que aborden, y en el retorno también desde la terminal hacia Cuatro Caminos. Solamente le solicitamos a la población el cuidado, sobre todo, en viaje uno, en el viaje desde Cuatro Caminos hacia la terminal, del cuidado del ómnibus, de la limpieza interior, porque estos son ómnibus que después que se bajen los usuarios internos de la provincia, transitan con el pasajero que tiene reservación. Tener poca disponibilidad técnica, son pocos medios. Nosotros hoy tenemos 20 medios prestados de servicio en el servicio urbano, con alguna estabilidad, la mayoría de las veces 18, por las roturas que hoy tenemos, la disponibilidad de piezas de repuesto. Entonces, anteriormente funcionaba el servicio urbano con 40, 45 ómnibus, y eso nos permitía tener varios ómnibus en la ruta, y que hubiera una frecuencia alrededor de 45, 50 minutos, cuando uno tenía cinco carros en la ruta. Si hoy lo hacemos con un solo carro, que es lo que nos podría permitir poner por cada ruta, prácticamente cada una hora o dos horas sería que saldría un ómnibus. En el mes de noviembre, con apertura y cierre, y hoy este servicio, como mínimo, tiene seis viajes diarios. En el tema del servicio rural, hoy contamos con el 70% de la ruta, con más de tres veces a la semana, y algunas rutas priorizadas de lunes a viernes, que así no sucedió en los meses de noviembre y diciembre del año anterior. Combinar las opiniones de la ciudadanía y el trabajo intensivo de los directivos de esas unidades básicas y sus transportistas, evitar para brindar un servicio de mayor calidad al pueblo, lo cual las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia reclamaron a los responsables en la provincia. Los problemas de subjetividad, los problemas también que tienen que ver con cuadros, no pueden ir en contra de la satisfacción de la población, y yo creo que esos son los asuntos que tenemos que seguir revisando todos los días, en función de darle una mejor calidad de vida a nuestros cienfuegueros. También yo creo que hay que ratificar lo que decía también el gobernador, la situación con los combustibles, la situación con la disponibilidad técnica de nuestros transportes, puede ser sustituida también con la solidaridad de los cienfuegueros que tenemos a algún nivel de asignación de transporte, y yo creo que eso tiene que medirse de una manera diferente a partir también de todo el incremento de las medidas que, como bien explicaba Pepe, en su intervención, se han retomado en la provincia. El transporte alternativo, insisto, es la variante hoy más segura, más rápida y más eficaz que nosotros tenemos, porque ustedes lo que no tienen es home, batería y carro, a veces les falta el combustible, pero ustedes lo que tienen es un índice de disponibilidad técnica muy bajo, entonces, ¿dónde tenemos el mayor resorte? Aquí, por tanto, hay que poner cuantos puntos sean necesarios en la ciudad, en la ciudad y en los pueblos, no solamente en cienfuegos, este mismo análisis hay que hacerlo en el resto de los municipios. También en el programa se analizó la necesidad de un mayor punto de amarillos y el trabajo del cuerpo de inspectores. Se han desarrollado un grupo de acción con anteceder compañeros de la DIN, acciones que debemos seguir incrementando y buscar nuevos métodos de poder detectar las violaciones de precios, porque en ocasiones hemos hecho operativos y se nos hace difícil, ya que a veces la población hace la denuncia, pero no da nombres exactos y no podemos determinar dónde está la violación. Yo creo que el pueblo puede denunciar, como bien expresaba nuestro gobernador y nuestra secretaria, con nombre y apellido, y dónde fue que se cometió la violación, no que a veces pagamos y seguimos de largo. Y después entonces nos hacen los comentarios, nos los hacen llegar, inclusive a nosotros mismos en estos aspectos. Así transcurrió la emisión 62 del programa Radial, un espacio de intercambio con el pueblo y sus directivos. Primitivo González, no disurro. Primitivo González, no disurro. Primitivo González, no disurro. Primitivo González, no disurro.